No tienes para colgarla, para amarrarla del tubo? La delona, yo aquí wey Me va con el virgón, te va a cambiar A ver, no me va con el virgón Aguanta los chalos, a ver, y aquí le va con el agua ¡Fíjate! 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 Arby 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 Vene Gracias por ver el video 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 Yo te digo